El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, acudió al cambio de comandante del mando especial de la Laguna, general Enrique Hernández Cisneros. También asistió, el titular de la Secretaría de Gobernación de Coahuila, José María Fraustros Iyer, entre otros. Realizan cambio de comandante del mando especial de la Laguna, general D.M. Enrique Hernández Cisneros. Asisten el titular de Arroba Sego, Coahuila, José María Fraustros Iyer, alcalde Arroba Yer Menua y secretario de Gobierno de Durango Adrián Alanís Quiñones, Arroba E. Saikelme arroba ispuro durango pic punto twitter punto com barra y ocho di hrqmp, reportero el siglo, arroba siglot cero, nueve, januari dieciséis, dos mil diecinueve. En sus redes sociales, el mandatario destacó que recibió en Durango al general Jesús Arevalo Espinoza, quien fungirá como comandante de la 10 a zona militar y le reiteró su apoyo. Recibimos en Durango al Graal, de Brigada D.M. Jesús Arevalo Espinoza que a partir de hoy fungirá como comandante de la 10 a zona militar. Recibimos en Durango al Graal, de Brigada D.M. Jesús Arevalo Espinoza que a partir de hoy fungirá como comandante de la 10 a zona militar. Con gusto le damos la bienvenida, reiterando todo el apoyo del arroba gog su pic punto twitter punto com barra 4 de hrfjcb, jose r aispuro t arroba ispuro durango, januari dieciséis, dos mil diecinueve. El general de división D.M. Carlos Ramón Carrillo del Villar, comandante de la tercera región militar, tomó protesta al general Jesús Arevalo Espinoza como nuevo comandante de la 10 a zona militar. José Rosa Saispuro expresó su reconocimiento al gran apoyo que el ejército mexicano brinda al estado de Durango. En otro tema, el mandatario reiteró que el robo de combustibles son hechos aislados y que no han llegado a constituir una situación grave en el estado. En Durango se han presentado algunos incidentes por el robo de combustible, particularmente en la zona de la laguna, sin que este delito llegue a representar una condición de gravedad en comparación con otras entidades federativas del país. José Rosa Saispuro reiteró que estos ilícitos han sido aislados y que no han llegado a constituir una situación grave, aunque no por ello se ha descuidado la vigilancia y el trabajo encaminado a erradicarlos. Refirió que la entidad, se mantiene la coordinación entre los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad y detectar dicha práctica ilícita, ya que ningún estado del país está ajeno a la comisión de este delito, pese a que sí hay diferencias considerables con otras entidades. Finalmente, destacó que se ha reforzado la coordinación con instancias federales, tal es el caso de la gerencia de petróleos mexicanos en el estado de Durango, para detectar dichos delitos. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.